hola qué tal mis artistas bienvenidos una vez más a su canal de pintura en tela bienvenidos 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 vamos a continuar trabajando con esta bella labor que es el jarroncito con clavelitos vamos a usar pinturas variadas de variadas marcas vamos a utilizar pinturas de la marca acrilex en los siguientes tonos que son azul hortensia 579 azul ultramar 543 azul marino 544 sepia 551 blanco 519 vamos a usar de otra marca el color marfil voy a utilizar de diamantado glitter dimensional diamantado en color verde dimensional en color fluorescente amarillo fluorescente y dimensional solar de acrilex dorado solar también voy a estar utilizando pinceles lengua de gato de diversos números 684 y voy a empezar a pintar esta parte de aquí de el clavel entonces vamos a empezar con el color azul hortensia vengo de aquí hacia arriba aplicando el color azul hortensia con mucho cuidadito estoy trabajando con un pincelito del número 6 vamos hacia arriba que quede bien esparcida la pintura después voy a colocar el color azul ultramar este azul está muy bonito bueno ambos azules están hermosos hoy vamos a trabajar con tonalidades diferentes está quedando bien bonito el colorido de nuestra labor si tienen la oportunidad de hacerla o tienen una servilletita o un diseño parecido mis amores háganlo vamos a usar el color azul marino y voy a aplicar aquí en la orillita este está bien peque es un botoncito pero tenemos que tener variedad de color aquí no nada más rojo y que haya otros color citos no vamos hacia acá listo lavo mi pincel y nuevamente voy a utilizar el color azul hortensia hortensia vengo de abajo hacia arriba a mí me gusta pintar petalito por petalito ustedes pueden pintar toda la base si así lo desean si son más rápidas pintando pueden ir haciendo todos los petalitos vamos ahora con el color azul ultramar en esta parte de aquí deslizó hacia adentro y hacia arriba también y ahora voy a usar el color azul marino vengo en esta parte de aquí vamos tomando poquita cantidad con la esquinita la verdad que la pintura en tela es lo que más me apasiona pintar en tela es mi vida entera bueno ya no se los voy a decir porque al rato van a decir ya 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 sabemos que te apasiona total ya cálmate con mi rico listo a este lo quiero más oscuro vamos a hacer este lavo mi pincel nuevamente quiero un poquito mi labor y nuevamente vamos a utilizar el color azul hortensia se ve padrísimo este azul hortensia bueno todos los colores que elegimos para esta labor están divinos vamos aquí con azul ultramar poquita cantidad voy tomando deslizó hacia adentro también hacia afuera un poquito suavemente ahora vengo con azul marino marcando el contorno usando poquitas cantidades ayer les compartí por la noche el diseño que andaba un poquito este ocupadita trabajando con lo de los cursos en línea por esa razón no había compartido el diseño pero ya ayer antes de irme a dormir ya tardecita compartí el diseño en la página en mi perfil en el grupo pintando con conny de esa forma nos queda finalizamos agregando un dimensional amarillo fluorescente para hacer los tallitos los pistilos los vamos a hacer con este amarillo fluorescente todos de toda la florecita de todas las florecitas que quede un poquito en relieve listo ahora de la misma forma vamos a trabajar todos los pistilos ahora me voy a concentrar en pintar toda la base toda la base de mi jarrón con el color marfil ahora vamos a usar el color sepia vengo en esta parte de aquí generando sombra con el color sepia en mi jarrón citó y lo que voy a hacer es llevar hacia este lado el color sepia vamos difuminando muy bien también voy de arriba hacia abajo en toda la orillita alrededor de mi jarrón citó aquí trato de difuminar un poquito el sepia vean por ejemplo aquí que estoy utilizando la marca terza la base aunque yo me apure ya está secando la marca terza suele secar muy muy rapidito pero no importa nosotros nos acomodamos a las marcas de pintura en tela que haya hay que pintar más rapidito vengo en esta parte de aquí por cierto si aún no me siguen en tiktok y quieren seguirme en tiktok me encuentran como arroba con y rick y al final cero en lugar de poner la agua al final le ponen cero vamos en esta parte de aquí también con el color sepia se ve bien bonito este color combinado vamos hacia arriba también difuminando lo hasta donde quiera llegar el color sepia que tenga ese como tono de jarrón antiguo viejito así lo quiero ahora en esta parte de aquí en medio quiero colocar blanco ignoro todas las figuritas ahorita vamos a decorar coloco blanco justo en medio y llevo de arriba hacia abajo el blanco difuminando lo aquí no necesito que la pinceladita me salga tan bonita al contrario que se vea como les vuelvo a repetir así como que ya es desgastadito despintadito por un lado no lo quiero tan perfecto ahora voy a pintar esta parte de aquí y de aquí con el color sepia después de realizar esto con sepia vamos a utilizar el color blanco voy a acostar un poquito mi pincel en esta parte de aquí en medio quiero agregar blanco llevo hacia este lado la luz y hacia este lado también está bien facilito de pintar el jarroncito y queda muy bonito de tarea ustedes allá en casita se van a inspirar y van a pintar lo que son las florecitas pequeñitas ok igual en esta parte de aquí voy a colocar blanco deslizo hacia este lado hacia un lado y hacia otro listo al finalizar ustedes allá en casita pueden decorar con un dimensional que ustedes tengan que sea de su agrado en este caso yo voy a utilizar dimensional solar y en esta parte de aquí yo voy a ir haciendo puntitos no quiero delinearlo quiero ir haciendo puntitos para que se vea decorado todo mi jarroncito en todas las líneas voy a ir punteando todo 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 que quede bien bonito bien elegante bien padre uris ese perrito que se oye por ahí es el papi que anda cuidando la casa de los gatos a él no le gustan los gatos oye un gato y empieza a ladrar él y jimmy ya vieron qué bonito se ve se ve bien elegante nuestro jarrón queda perfecto bueno esto ustedes lo pueden hacer allá en casita con calmita puntitos muy bonitos que se miren listo yo voy a continuar decorando las florecitas ustedes las van a pintar del color que quieran estos arcillos los vamos a hacer con un glitter dimensional verde de la marca que tengan ustedes ok y las florecitas se las voy a dejar de tarea que ustedes despierten a ese artista que está dormido desde hace tiempo y las pinten de los colores que ustedes quieran ok así es como finalizamos esta bella labor mis amores muchas muchas gracias por haberme acompañado durante todos estos videos para realizar este hermoso jarroncito que dios les bendiga grandemente gracias por visitar el canal todos los días gracias por sus me gustas gracias por compartir y muchas muchas gracias por todos sus hermosos comentarios vamos a seguir trabajando el día de mañana con otra labor vamos a ver qué es lo que hay por ahí para trabajar y mañana nos vemos ok cuídense mucho recuerden que nadie los ama más que yo y que con y rico les envía muchos 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 besitos y abrazos hasta donde quiera que se encuentren nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye bye